¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Bueno, si se darán cuenta, vamos a regresar al canal y como ya se dieron cuenta en el título del video, vamos a ir a la casa del wein Capri, así es, Capri, este wein, soy su editor, soy el que le edita banner, soy el que le edita portadas, bueno, prácticamente soy su editor. Y bueno, como sabrán, yo ya había hecho videos, yo ya tenía mi canal, pero me fui por cuestiones personales que ahorita en un momentito más se los voy a estar comentando. Así que ahorita vamos a ir a la casa del Capri, me está acompañando el buen Rocky, nos vamos a ir a hacer una pequeña broma, le vamos a decir que ya no voy a ser su editor, que ya me cansé, que estamos castrados, que ya no nos saca, tiene la excusa de que ya no tiene dinero y demás, así que acompáñennos chicos, vámonos, Rocky, fuga. Bueno chicos, ya estamos llegando a la casa del buen Capri, no sabe ni la que se espera este wey, así que Rocky, vamos wey, si no vas tu especial culo wey, ¿está bien el Rocky conmigo? Vamos a llegar como que invitándolo, no wey, a que sea el patrino de aquí del canal, o no sé, ya está vemos que, ya está vemos que hacemos con el buen Capri, así que hijo de la primera broma, esperemos que salga bien. Rocky, ¿a poco toma? ¿No? ¡No! Chicos, estamos aquí con el buen Capri, eh, confesando, confesando, ¿no? Bueno, este, vamos a ver ahorita que armamos, de todos modos tengo que hablar seriamente con este wey, mirad. La vida está llena de decepciones. ¿Bromeas? Es un papucho, su cara parece tallada por los mismos ángeles. ¡Papi, si te enseño a mis chabobos wey, te espantas! Así que, este, ahorita vemos que se va a hacer. Bueno, chicos, voy a tener que hablar seriamente con este wey de un tema. ¡A la vera! ¡Calla wey, wey! La neta, wey, ¿querías una tica al fantástico? ¡Punchi Capri, wey! ¡No, mape, wey! La neta, sí, en sí, en sí no se supo culera, wey. El puta shock, wey, cuando me lo chingue, wey. Sí, wey. Ya sabe culero ahorita que me lo estoy guantando, wey. No, wey, es que... ¡Listo! Es que la neta, wey, quería platicar contigo, wey. Eh, con mi canal, wey, ya no sé, la uni, además, wey, ya no creo tener... Ya no creo tener mucho tiempo, wey. Para estar editándote o estarte grabando, wey. Igual te quería decir que ya... Yo creo, wey, que me voy a abrir, wey. ¿Te bajas del tren? Sí, wey. Ya no más no seas culo. Este... Ya ves que ya estoy prendido, cualquier cosilla. Ah, no, sí, wey, eso no hay pedo, wey. Igual es una otra cosa, wey, que me voy a llevar al Rocky, wey. Sí, Rocky, te vas bien recién. Es que... Es que mira, wey, me lo voy a llevar ahí, wey. Es que me hace falta, wey, compañía, wey. Te vas a ir a cabalgar, con, eh. Es que se vienen videos chinos, wey. Es que sí, wey. Ya estuve checando su canal, wey. Me llamó la atención todo... Todo eso desmalo que hace... Grandoms. Y pues, este... Pues, o sea, no te digo que... No sé. Que, o sea... Pues es que también ves que no hemos sacado contenido, wey. Sí, lo sé, wey. Son broncas, wey. Quizás tuyas. Pues igual, quizás también, este... No sé, a lo mejor vi que te molestaste, este... De que, pues... Por una u otra cosa, pues... Pues tú sabes que perdí la troca y así. Ah, no, es nada más no. Yo, pero fíjate que desde ahí, wey, yo sentí que como que... ¿Sabes qué, wey? Es como que ya no... Hasta no, wey. Hasta más bullying. Como que ya no, wey. Ya... Como que ya tienen unidad, wey. Como que ustedes ya tienen ganas, wey. No, pues primero los congelé de las terras de la web, pues, ¿por qué? En el plano, ya sabían el internet mojarla, wey. Sí, wey. Sí, wey. Es otra internet, es la... Es otra compañía que tenemos, wey. Hasta de la... Sí, pero, este... Y no, y la otra, wey, pues... No hemos ido a grabar, wey. Pues, para grabar, wey, pues, hay que... Yo tengo que invertir en pasajes, con vidas, wey. Es más yo que... Como poquito. Sí, este... Chocita, wey, no. No me está alcanzando. Pero si ustedes quieren, wey, o sea, yo les dije, wey. Sí, wey. El día que ustedes quieran salir o bajar del barco, wey. Como ahorita, wey, díganme. Sí. No les voy a decir que no. No, aparte, wey, pues... Yo tuve que... La primera vez, wey, que me hiciste que me hiciera grabar, wey. Ajá. Tuve que cancelar, wey. Después, wey, tuve que cancelar de nuevo, wey. Y tú, ahora tuve que cancelar, wey. Entonces, ya quedé mal, wey, este... Donde yo tenía que ir, wey. Sí, wey. No, yo sé, wey. Sí, wey. Yo, igual, yo también, ves que por mi chamba, a veces no puedo jalar los viernes o los sábados. Como tú quisieras. Pero, este... Por eso mismo, eso también ya lo comenté con el osito. Y, pues, me dijo, ¿sabes qué? Es que... Nada más, este... Vamos a ir a grabar. Yo, mi... También por mi uni. Pues, serían las tardes. Yo le digo, ah, no. Pues, a las tardes me acoplo. Tú sabes qué onda. No, deja esa madre, wey. Estamos platicando, puta Capri, wey. ¿Nos estás escuchando? Sí, wey. Pero deja esas cosas, wey. Bueno, estamos platicando, wey. Ajá. Es que... Por eso, te digo, al final de cuentas, wey, es... Es eso, wey. Mi uni, wey, me está cargando, wey. Te llevo a empezar otra materia, wey. La gente va... Siento que bajé de calificación, wey. Entonces, pues, igual. ¿Sabes qué me lo estoy pagando? Sí, mon... Capuchino. Ándale. Es café. Entonces, pues, se hace cuenta que al final de todo, wey, pues, no... Ya no, tampoco me siento cómodo, wey. Sí, wey. No, 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 no hay pedo, wey. Sí, yo también te agradezco. Igual vamos a seguir, este, chameando, wey. Ya, yo siento que la amistad es buena, se puede perder, wey. Un pedo que tengas, wey, este... En edición, algo que me dices, wey. Ya nada más quieres esperar a este pedo, wey. Vayan, está inmensa, wey. Ya nada más, ahora grabamos, wey, lo que quieras grabar, wey. Sí, ahora tengo que... Tenía una cita, wey. Todavía te dejo ayudado a grabar video, wey. Tenía yo una cita, pero nunca me confirmaron. Por eso, ahorita en la tarde, wey. No, pues, que no tengo... No tengo planeado nada, wey. También ustedes van a perder la... Chica, wey, ni siquiera me había respondido, wey. Ajá. O sea, ni siquiera me dijo si nos vamos a grabar. No, wey, pues, wey, si quieren ir a grabar ustedes a otro lado, wey. No, wey, pues, vamos, wey. Sí, vamos a grabar algo, wey. De hecho, teníamos pensado, wey, grabar otro video ahí en el tapete, wey, que nos acompañara, wey. ¿Cuál tapete? En los videos de los videojuegos. En los Xbox. Ah, ya. Vayan, wey, no es que yo tengo que estar aquí, wey. No, no, no. Ah, wey, vamos, o sea, no. Y más al rato, wey, la tarde, wey. Tú, tú vas a... ¿Qué, wey? Ya te empu**as, wey, de que dije que ya no quiero ganar, wey. No, pero es que, wey, también, no mames, me está dando bien crudillo. Sí, nos acompañan, pero ahorita no mames, ahorita no. ¿Vas a la revuerza? No, no, no me importa, wey, claro que no. Ah, cogeros, no. La neta, no. ¿Tú no hay falla, wey? No, wey. También te creció otra cosa, wey. Es una broma, wey, está grabando. Sí, wey, te está buscando. Te está buscando el culo, wey. Sí, me estoy grabando. Váyanse al culo, wey. Tenías que ser, wey. Tenías que ser. Ahora estos dos se me van a la chingada. Sí, wey. ¿Qué, wey, sentiste? ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? Wey, tu puta cara fue de hijo de la chingada, ya. Sí, wey, wey, que estaba buscando a dos mi hijitas, wey. No, al chingado pensé que era el culo normal, wey. Dije, no, ya se me van. Rocky. No, nada, aquí está todo. Este video yo ya lo tenía planeado desde hace como... Ya están despedidos. Desde hace como 20 días, un mes aproximadamente. Pero no lo hacía porque este, wey, se las iba a oler. Se las iba a oler, wey. Pero, Rocky. No, ya no me está acá, wey. Gracias, wey. Ya sabes que yo no te voy a dejar, perro. ¿Cómo crees que me va a llevar el Rocky, wey? No, mames. Y si no sirve para nada. Más que para tragar. A ver, gente, les explico. Yo ya tenía mi proyecto de YouTube. De hecho, ya lo sabía que yo he grabado videos mucho antes. Se podría decir que yo fui pionero en la zona. Si es que haya otra persona, pues igual. Pero yo, que sepa, yo fui el pionero. De ahí empecé, wey. Pues, bueno, me retire un poco. Por algunas cosas personales. Y después el, wey, Cabril. Me dijo, ¿qué onda? Bueno, lo conocí en la radio. Es una, lo que hay una historia que tal vez haga un... Un story time de cómo pasó todo eso. Y después él me dijo, de, oye, wey. Voy a hacer este proyecto. La, 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 la. Y, bueno, al final de cuentas. Pues, estamos aquí. Y, bueno, ni modo, wey. Te tocaba, wey. Tienes que ser mi patrino, wey. Pinche susto. Eso es parte de crecer, Timmy. ¿Pero cómo crees que te voy a llegar, Capri, wey? ¿Sabes por qué te hice esta broma, wey? ¿Te acuerdas lo que me habías contado? Ah, ya. Por eso, wey. Antes de que se vaya, la tengo que hacer, wey. Hay una, hay una exclusiva para Soy el Capri en YouTube. Se van a ir para atrás cuando... Cuando sepan. Cuando vean en dónde voy a andar grabando. Entonces... Guardamos eso. Eso, no se puede decir. Pero es una, es una sorpresa. Es una muy chingona. Lo que sí te puedo decir, wey, que para esa sorpresa, wey, si te voy a sentir un chingo, wey, te voy a extrañar de madre. Porque se nos va lejos este, wey, va a grabar, wey. Entonces, pues hay muchas cosas que hacer. Me quedo con el buen rock y a seguir haciendo contenido. Se va al ultra festival. No digas mamadas, Mary Jane. ¿Por qué crees que me tomé el shock con gusto, wey? Sí, no. Ahora ya empiezan a caer las cosas. Las cosas por su primo piso, wey. El primer video, wey, no sabíamos ni cómo hacerte la broma, wey. Así que se me quedó a huevo, wey. Vas a hacer un video así, wey. Sí, porque si sacábamos el celular de repente así, wey, empezamos a grabar. Vas a ver qué pedo y vas a sospechear. Bueno, chicos, esa es la sección de bromas. No sé a quién le voy a tocar. Puede ser al Pichiroqui, puede ser a alguna otra persona. Es la misa, ¿no? Oye. Muchas gracias. Espero que les haya gustado este video súper cortito, como de siete minutos va a ser. Yo creo, creo que menos o más, no sé. Así que, chicos, muchas gracias. Hola, amigos, soy Oso Loco Vlogs. Me despido en las cámaras del buen Rocky Balboa. Exacto. El Capri, mi patroncito. Que ya le cambió la cara. Y bueno, mi amigo Oso Loco Vlogs, o el buen osito, como quieran decir. Nos vemos en un siguiente video. Me despido. Suscríbanse, comenten, activen la campanita y nos vemos en otro video. Así que, bye, bye. No, 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 no. Yo no tengo que ir a la que la gente le le creó. Gracias. Gracias por ver el video.